Hay veces en que pierdo la esperanza De volverte a tener entre mis brazos Pero este corazón que encadenaste No se podrá olvidar mientras existas No se podrá olvidar que lo quisiste No te podrá olvidar más que lo quieras No sé qué fin persigue tu cariño Si ya tú no eres mía ¿Por qué me sigues? Matando lentamente tus recuerdos Deja que mueras solo Que en mi porfía Evocaré tu nombre amada mía Deja que mueras solo En mi porfía Evocaré tu nombre en mi agonía No te podrá olvidar más que lo quieras No sé qué fin persigue tu cariño Si ya tú no eres mía Si ya tú no eres mía ¿Por qué me sigues? Matando lentamente tus recuerdos Deja que mueras solo Que en mi porfía Evocaré tu nombre en mi agonía Deja que mueras solo Que en mi porfía Evocaré tu nombre en mi agonía No sé si te interesting